Opinión del abogado Germán Leiselar sobre estos ministros que ocupan múltiples cargos en la actual administración de la presidenta Xiomara Castro. Les saludamos a través de ICN Noticias. Bien, gracias por la oportunidad. Saludo a toda la audiencia de ICN. Y bueno, mire, la opinión yo creo que es sencilla. Recuerdan los dichos de las abuelitas, ¿verdad? Y la sabiduría común que se dice, mire, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, definitivamente cuando tenemos personas que se dan a la tarea de acaparar funciones a nivel público, yo creo que podemos ver alrededor y ver que los resultados están a la vista, ¿verdad? No solo es eso, porque fíjese que aparte de eso, no voy a mencionar nombres específicos, no se me vienen a la mente, pero tenemos personas en puestos para el cual no tienen la formación adecuada. Tenemos personas que acaparan todas las funciones en un solo lugar. Tenemos ministros como la ministra de Salud, que no sé qué le estaba pasando en ese momento, que dice que el Estado es ella, ¿verdad? Y que la salud, ella la maneja. Y acto seguido, la nombran en una comisión interventora en el Seguro Social, ¿verdad? Que tiene que ver con salud. ¿Qué le puedo decir? Mire, yo solo quiero lamentar, no quiero dejarlo como una nota crítica vacía, no. Yo creo que tenemos que meditar. Cuando hablamos de administración pública y hablamos de los destinos de toda una nación, se ocupa capacidad y se ocupa entrega. Y si seguimos funcionando de esa manera, eso no lo vamos a lograr. Justamente eso le iba a preguntar. ¿No hay otras personas con capacidad para manejar estas secretarías, estos ministerios? Claro. Mire, en el país tenemos personas de carácter profesional y con conocimientos espectaculares en un montón de áreas. Lo que pasa es que, lamentablemente, si no es amigo del amigo del alero, no lo van a tomar en consideración nunca, porque la meritocracia no es lo que importa, sino que tenga un contacto para poder llegar a un lugar. Y eso es lo que nos hace daño. Gracias con mucho, abogado Germán Leicelar. Muy amable de entendernos aquí en Dice de Noticias, compañeros. Gracias.